Mi devocional hoy, lunes. Dios mismo los consolará. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 4, dice Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Julio Espinoza. Mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. Seguramente esta palabra te parezca un poco irónica y contradictoria, pues te preguntarás, ¿cómo puede ser dichoso alguien que llora? Quizá te preguntes esto porque en estos momentos estás pasando por dificultades, por problemas y situaciones que han hecho que las lágrimas recorran tu rostro y empapen tu cara, aun cuando no quisiera llorar ni sentirte de esta manera. Déjame decirte que te entiendo y que tal vez esta sea una promesa que está en la Biblia y que te confunde, porque si vas a buscar el significado de bienaventurado, encontrarás que es doblemente feliz. Pero eso es precisamente lo que Jesús quiso expresar en esta frase dicha en el Sermón del Monte y que está vigente para todos aquellos que son presos del engaño, de la desilusión, de la frustración, de la pérdida, del fracaso, del dolor, de la tristeza y que sin dudar lloran por el mismo sentimiento que es inevitable dejar de vivir en carne propia y que te roban la paz y la tranquilidad y te hacen debilitar. En este día, Jesús quiere traer paz a tu corazón devastado. Tienes que estar seguro de que Él está disponible para abrazarte en todo momento. Por eso, no importa lo que estés pasando, ni todo tu sufrimiento, pues es claro que en este mundo siempre tendrás aflicción. Pero Jesús mismo viene para acompañarte y estar contigo para siempre. Amigo querido, no te deprimas más. En este momento, Dios dará tranquilidad y consuelo a tu alma. Así que acércate con confianza. No lo dudes más. Y vea entregarle todas tus preocupaciones y ansiedades y deja todo en sus poderosas manos porque sólo Él tiene el poder, la capacidad y la sabiduría para resolver todo eso que tanto te incomoda. Hoy, Jesús te anima. No quiere verte triste. Tienes que saber que no importa cuántas lágrimas has derramado porque Él mismo te devolverá momentos de gozo y alegría. No importa cuán oscuros sean tus caminos ni qué tan complicada esté tu situación porque todavía tienes esperanza y la certeza de que serás muy feliz porque Jesús mismo es quien viene para consolarte y abrazarte. Oremos. Gracias, Señor, por escucharme en los momentos que más te he necesitado. Gracias por animarme y levantarme cuando ya he perdido toda esperanza y el dolor se apodera de mi corazón. Gracias por no dejarme solo ni abandonado y por ser ese Padre que me brinda consuelo y me devuelve el gozo de estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. El mundo nos enseña en su filosofía que debemos buscar el placer, la felicidad a toda costa y el complacernos de cualquier manera posible. Por lo tanto, nos invita a hacer y seguir los protocolos de este siglo y probar hasta encontrar eso que te haga sentir bien para ser felices en todas las áreas. Pero, ¿tú crees en esa filosofía? Más bien, nos engañamos a nosotros mismos y creemos en esa gran mentira, pues no habrá nada que, alejado de Dios, nos haga ser doblemente felices. En cambio, Cristo en su filosofía nos dice bienaventurados los que lloran. Él no busca la aprobación del mundo ni impactar con su mensaje de agrado a todos los que esperan ese relato. En cambio, habla con la verdad, sin apariencias, esa donde te hacen creer en risas y abundancia. Jesús, por el contrario, quiere mostrarse a ti como ese varón de dolores y te enseña por medio de su quebranto que no son bienaventurados los que van detrás de sus sueños y hacen lo que les parece a toda costa y pasando por encima de aquellos que se atraviesen. No, por el contrario, te dice que si ahora estás llorando, no te preocupes porque eres bienaventurado. Tus lágrimas no serán en vano. Él viene para apoyarte, para ser tu compañía y tu consuelo. ¿Y sabes algo? No necesitarás nada más porque si lo tienes a Él, eso es más que suficiente. Con Él ya tienes todo. Un saludo muy especial para todos. Hoy estoy muy emocionado porque me acaba de llegar un regalo especial para todos nosotros. Acompáñame para que juntos conozcamos qué es. Vamos a ver qué es este regalo especial que nos ha llegado. Es un regalo especial para cada uno de ustedes. Este regalo. Vamos a ver. Estapémoslo. Me da gozo comunicarles que esta es nuestra nueva caja de peticiones. Aquí es donde llegarán todos sus mensajes, sus peticiones de oración que nos escriben a diario en todos nuestros canales y estaremos orando por cada una de ellas. Aquí estarán impresas todas las peticiones que recopilamos a diario de los comentarios que ustedes dejan en nuestros videos. Por ejemplo, miren, aquí están todas las peticiones que nos han llegado durante esta semana en todos nuestros canales. Aquí están. Las hemos recopilado y hoy vamos a colocarlas dentro de esta cajita para poder colocarlas delante del Señor. Aquí estarán estas peticiones y cada semana estaremos colocando las peticiones que recopilemos hasta que llenemos esta caja y podamos todo el tiempo, cada semana, cada momento estaremos junto con nuestro equipo de oración e intercesión clamando al Señor para que Dios responda a cada una de sus necesidades. Quiero que sepan que para nosotros como equipo de En las manos del Maestro lo más importante es poder ser un apoyo en tu relación con Dios para que juntos podamos crecer y sentirnos apoyados como la comunidad que somos. Así que no creas que no leemos ni oramos por ti todo lo contrario hoy más que nunca estamos fortaleciéndonos para poder seguir intercediendo por cada una de tus peticiones. Dios les bendiga. Déjame preguntarte algo en este día. ¿Hay alguna circunstancia en este momento que te hace llorar? ¿Algo por lo que te sientes triste y devastado? Escríbenos en los comentarios y cuéntanos. Estaremos orando por tu necesidad y verás cómo Jesús se acerca a tu vida para consolarte. Esperamos que este mensaje haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón. Recuerda siempre que Dios quiere hablarte de distintas maneras y esta es una de ellas. Esfuérzate siempre por llevarlo a la práctica en tu diario vivir. Por favor, dale me gusta y compártelo con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Y si tienes alguna petición, escríbela en los comentarios y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos respaldando en oración. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te avisemos cuando subamos nuevo contenido. Bendiciones. Bendiciones.